Gracias por continuar con nosotros en este espacio de noticias. Me acompaña en el estudio para hablarnos precisamente de este mes del testamento, qué es lo que usted tiene que hacer y la importancia de tener este documento para evitar problemas entre los familiares, ya una vez que uno lamentablemente pierda la vida. Bueno, muy buenos días, licenciado. Bienvenido. Muy buenos días, me da mucho gusto y agradezco que se me dé la oportunidad de transmitir a la ciudadanía la importancia, como dijo usted, que tiene el hecho de dejar un testamento. En este mes es importante la participación de la Asociación Nacional de Notarios en todo el país, porque contribuimos precisamente a prever el futuro de los bienes de los ciudadanos. Precisamente, además de las ventajas familiares, evitar los conflictos, un testamento, qué es lo que le garantiza a la ciudadanía? Pues, más que nada a las personas que tienen bienes, propiedades y muebles, le da seguridad porque sabe y determina a quién va a dejar sus bienes para después de su muerte. Es importante saber a quién se le va a dejar para evitar conflictos familiares, para evitar que el día de mañana eso sea pretexto para que las familias se disuelvan. Perdón, licenciado, también, bueno, las notarías públicas en prácticamente todo el país, pues, generan ciertas promociones, por así llamarles, ciertos beneficios a la ciudadanía. Y, bueno, platíquenos, en la notaría de 62, cuáles son estos, pues, los trámites que se tienen que hacer. Bueno, los trámites es ese de que las personas deben llevar sus identificaciones, sus credenciales, su cur, su acta de nacimiento, las copias de sus propiedades, para así poder, tres testigos que no sean familiares, que sean ajenos a la familia, amigos de ellos, que lo conozcan, para que el día de mañana no se pueda objetar ese testamento. ¿Costos ahorita? Los costos siempre los hemos tenido, la notaría pública número 62 a cargo de un servidor, todo el año tiene esa oferta que tenemos para todo el público, que es de mil quinientos pesos por testamento, pero, claro, en este mes lo bajamos a mil pesos. Pues, la invitación a la ciudadanía para que se acerque a la notaría número 62, para que, pues, tramiten este importantísimo documento. Es importante porque, ya le dije, prevé el destino de los bienes. Además, hace, previamente a esto, hace un análisis de los hijos o de los herederos, quién merece ser el heredero de esto. Además, es importante manifestar que un testamento no es definitivo. Si en el transcurso de la vida del que dictó un testamento, quiere revocarlo, quiere cambiarlo, porque el hijo o el heredero que designó no se comporta en beneficios con él, con respeto, con atenciones al testador, el testador puede cambiar su testamento. Además, puede el dueño, el propietario, el testador, en vida también, puede vender sus bienes por necesidad. Entonces, bueno, ahí está. Algo muy importante que usted comenta, porque muchas personas podrían tener la idea, ¿no?, de que el testamento, ya una vez que se elabora, ya no se puede cambiar, ya no se puede hacer. Y eso es también muy importante, ¿no? Es importante porque, le digo a usted, las personalidades, la formación, la forma de ser de las personas cambian. Posiblemente los herederos cambien y es necesario también cambiar el testamento. Sí, porque también, bueno, nadie tiene la vida asegurada, ¿no? Y también, si alguien deja a un beneficiario en el testamento y esta persona, lamentablemente, fallece antes, también esto es otra causal para poder vender. También es otra causal. Pero, además, no es definitivo. Si el testador tiene necesidades, en vida puede vender sus bienes todavía. Aunque ya sea el testamento. Aunque ya sea el testamento. ¿Vendiendo la propiedad automáticamente queda disuelto el testamento o qué trámite debería que hacer? Puede quedar algún otro de los bienes, si es que tiene varios. Y si no tiene varios, pues se queda sin efecto el testamento. Pues, la invitación a la población para que se acerque a la notaría número 62, para que, pues, realice este trámite. Estoy a sus órdenes. Todo el año la notaría 62, en el estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad de Tuxtepe, Oaxaca, en la calle Guerrero 284, Colonia Centro. Estamos dispuestos y siempre atentos a atenderlos. Y algo muy importante, la notaría 62, usted siempre se ha caracterizado, ¿no?, por manejar los trámites con precios accesibles a todo el público para no lastimar la economía familiar también. Estamos solidarios hoy más que nunca, estamos solidarios con la ciudadanía tuxtepecana y con todo el pueblo oaxaqueño. Lamentamos los acontecimientos terribles que han azotado a nuestro estado. Y creemos que solamente con trabajo y con dedicación podemos levantar a este estado. Bueno, pues, ahí está la invitación del licenciado Flavio Arturo Torres Pérez, notario público número 62 del estado de Oaxaca, quien nos ha comentado todo este tema del mes del testamento. Le agradezco mucho la participación y, pues, ahí está la invitación para que acuda y con el notario Flavio Arturo Torres Pérez a realizar estos trámites en este importante mes del testamento y, de esta manera, dar seguridad de los bienes que uno posee. Que uno posee. Ocho de la mañana con 53 minutos. Muchas gracias, licenciado, por venir y lo esperamos en el espacio estadounidense. Al contrario, seguimos estando con ustedes en los problemas que aquejan a Tuxtepec y la región de Oaxaca. Somos solidarios con ustedes en la entrega de la información correcta a nuestro estado. Muchas gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias al licenciado Flavio Arturo Torres Pérez. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¡Gracias!